saludos para aquellos que vayan a ver este vídeo que les está haciendo la tía cruel y aquí miren para que vean ustedes cómo tiene su jardín al cabo dice para que vean cómo les gusta trabajar en todos modos, está en su casa saludos para todos saludos amigo Johnny, muchos saludos para usted y la amiga Rosana y familia miren amigo Johnny, tenemos bien regadito la yardita y el jardín de la tía guía le parece un bosque gracias 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 ahora se dedica a hacer este vídeo aquí en el jardín para que veas las amigas como tiene todo su jardincito aquí se ve bonita el agua miren qué pincel viene aquí las milpas que les mostró el otro día miren cómo van ahí las lleva la tía Aurelia 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 Y aquí es la yarda, y los parqueaderos. Tomás les está mostrando cómo tiene aquí el verde. Ya ando en el avión como que ando buscando algo. ¡Gracias! 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 en Santa Claus. Ahí se ve todos los vecinos. Ahí se ve se ve brillar el agua muy bonita aquí. Ahorita está regando la yarda. Ahorita está regando el agua. Todo lo que ve en una parte donde se ve en una línea y ahí para allá está un puro parqueadero a la yarda. Ahorita está regando el agua. Ahorita está regando el agua. Y aquí les sigo mostrando lo que es el jardín de la tía Abrelia. Y aquí sale a regar sus plantas. José Idén aquí está él. Ahí está la venda de trabajo del hierro. Ahí pueden ver lo que él hace. Y estas que tiene acá aquí tienen una planta de melón. Una planta con unas flores. Una mata con chiles. Apenas están queriendo echar. Y luego si ven ustedes de acá aquí tienen sus matas con flores. Y acá son matas de chiles. ¿Cómo está? ¿Cómo tiene de chiles la tía Aurelia? Esa es la mujer que le gusta y no las plantó el tío Cuquillo y no le ayuda. Ella es la que se encarga de plantar su jardín y le atina. Miren. Como si fuera una mujer que fuera de campo completamente. Una mujer que no necesita a nadie para sembrar sus plantas. Si ustedes ven, miren. Como tiene de chiles en estas plantas. Para que ustedes vean que no nomás en el campo o en trabajos. Ella donde quiera es una mujer muy trabajadora. Es que como la ven. y les manda saludos a todos. Ahorita ella está ocupada en la cocina. Pero para que les estoy mostrando lo que ella hace y también en su casa. Yo no me tengo que preocupar por andar plantando plantas. Ella se encarga de todo eso. A ella le gusta mucho cultivar los chiles para hacer sus comidas. Y miren como se ven las plantas llenas. Y apenas empezaron a echar. Y aquí está. y los matas de tomate que tienen. Y aquí nomás les hice este video para que vean la tía Gurelia común se las cala a ella para no andar ocupando a nadie para que le ande cultivando sus jardines ni sus plantas. Ya les enseñó en el campo que es una mujer muy trabajadora y les gusta tener todo bien. Y aquí les vamos a dejar con este pequeño videito para que vean que también en casa es una mujer muy responsable y trabajadora. Como ustedes ven ella sembró todo lo que ustedes ven aquí plantó. Y hasta nuevo video muchachos saludos para todos de parte de la tía Aurelia. Aurelia.